Para ti Perú El sentimiento musical De la nueva generación de Chimaicha Play Music Cantando Rú Cisneros Y creo que levanten las manos arriba Y las manos arriba Y los brazos arriba Y las manos arriba Y los brazos arriba Y ahora bailamos Y ahora gozamos Con Rú Cisneros Y para Chimaicha Play Music Producciones Roca Roquitas Cyber Studio Producciones Vergas La Identidad Cultural de los Pueblos Cisneros ¡Suscríbete al canal! 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 A baja y camoteja, para agua se mata A baja y camoteja, hace que poco pez Esa es la pasaje, hace que poco pez Esa es la pasaje, es la pasaje Se baila, se baila, eh, eh, se goza, se goza Se baila, se baila, se goza, se goza La marroncita sin negocio que viene a ver bailar, pero sí Para llorar las formas La marroncita sin negocio que viene a ver bailar, se goza Para Pilar y nos goza, para Ángel, Chipana, Marín, Lutero Para Manchac, Aguamanco, Ramos Ya nos vamos, ya nos vamos Y ahora queremos volver bailando el idioma por favor Con Rucita sinero, que tiene que ser Para Rucita sinero, que tiene que ser Para Rucita sinero, que tiene que ser Para Manchac, Oscar Raúl Vásquez Corinda, Boya de la Cruz Muchas gracias a Alex Chufno Con cariño Benito, Peña, Boya de la Cruz Donde está la gente linda de Reyes, el Acaitu Seguía Pucro, Chuchy Y para Inmobiliaria, Tumagua Juan Carlos Ruñez Muchísimas gracias Para Delito Baixa Para Diñada, Sebastián Con cariño Muchísimas gracias Perú Con cariño Con cariño Con cariño